Esa que quise el zapato, que ya no puedo más Que siga la cumbia para bailar, cubeta Mira que la moda caminaba, que la nena se llama Y ve, 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 que no puedo más Que siga la cumbia para bailar, cubeta Dice que ven, 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 que no puedo más Que siga la cumbia para bailar